Yeah, subele al beat, Rob, no sé, el tojo, M.D.E. Clay, shit, heavyweights, agarren ahí, yo, creo que estén ready, yo, sí, tú me conoces, pero, escojo el beat y entró un polé y ve, Malboro smoking first, luego es time to lay the verse, you ask if I'm real, of course, nigga, apuéstalo, que si les traje otro banger, loco, decrétalo, dale play, relax, fuma con esto, I fuck you bitches on the back, con estos éxitos, rap shit, don't shit, ya reconoces, este sonido en eco estricto para dioses, altas dosis, posiciones de elegantes raps, niña ven acá, come make that cool o clap, soy tu fanático, for real, solo dame tu amor y te prometo que te obsequio un grill, with my name on it, pa' que brillemos, obtendremos todo lo que merecemos, solo pienso en Dallas cuando observo el cielo, y prosperidad para mi family, coño, eso es lo que quiero en Work Hard, Work Hard. Hay un dato, tres sospechosos a la avenida Sucre, en una casita que está en un callejón, se espera a la Plaza de Castro, el prontuario de este tipo, llena una gaveta completa. Si lo ves no te lo crees, 6 AM everyday, con una bolsa de mota en los Klein, entre montañas, mental al P2F, entra limpio, un disparo en la nuez, ferra, coge la suave, borra el cachet, tengo frases mejores, no quiero comprar los nets, escalones por encima, ¿por qué no los ven? ¿por qué coño no lo entienden? Restan dos días a la muerte, inmunos supresores, a macho no me llores, voy a volver pero me cuesta horrores, en el parque de la 93, como si fuera mi córner, no te creo, nos miramos pero no nos vemos, aunque da fe, aunque no recemos, no pedimos milagros al cielo, no te olvides de nosotros, super enfermos, te conociste ayer, te llama hermano, luego te pende por dos gramos, damos soporte, pero no nos soportamos, jugando millonarios, tengo un hambre del carajo. Soba de calamari, no lo es más puro, si no sale por la boca, sale por el culo, esa fecha en mi cabeza, creo me fue burro, están fumando sin semillas, como Black Uhuru, sueños con Twin Bentleys, still on the trenches, who got 10 mil verses, demonios tres aces, babyface, killer Miller with the paces, me hace perder el tiempo, fucking time wasters, still Marlon Brando, rap, like a criminal, MD, dojo shit, malandro lirical, grabamos on the spot, mafioso shit, vestidos no black, nada vuelve a ser igual, nada vuelve a ser igual, and not for ya, nigga. Es indudable que el arte, el cultura en general, es uno de los pilares de toda civilización, lamentablemente en nuestro siglo se le ha querido marquinar, se ha querido utilizar el artista para otros fines, y yo creo que es un gravísimo error, el artista tiene una función tan importante como un científico o como un político, y no veo por qué ni la ciencia ni la política tenga que ver más del artista, la posibilidad de invención, ya que el talento de un artista es tan importante como el talento de cualquiera de estas otras actividades que son tan útiles a la comunidad.